¡Bien, muchachos! ¿A quién le toca? He visto esta cosa aquí por un tiempo. Este fino espécimen de Ford ganó el primero o segundo lugar en algo. ¿Tiene valor? Depende de cómo lo arregles. Me gustaría algo más fácil. ¿Qué más? Mike busca su último proyecto antes de que termine la temporada de restauración y su flujo de dinero se agote. ¿Qué tal un Trans Am Turbo? No, eso no vale nada. A principios de año, dije que si hacía esto otro año más y perdía dinero, sería el fin. Aún no tenemos ningún beneficio, pero ya casi. ¿Sabes qué sería más fácil? Un Sunbeam de 1961. Hay tres de esos aquí mismo. Mi primer auto fue un Sunbeam Alpine. Por desgracia, me estrellé contra una montaña a unos 140 kilómetros por hora. Yo sobreviví, el auto no. Es un vínculo emocional, por así decirlo. Ese año, ese modelo, ese auto. Si el tipo no mintió, ese auto estuvo estacionado en una cochera desde 1975. ¿Alguien lo guardó en una cochera durante cuántos años? 42 años. Y solo salió cuando lo compré hace 18 meses. En realidad se ve bien. Mira, al parecer corrió en Westwood. Sí. Lo tenemos sin interiores, pero el velocímetro dice 8,029 kilómetros. Podría tener el kilometraje más bajo que cualquier otro zombie en el mundo. Y está pudriéndose en mi patio. ¿Por qué no hacemos algo con él? En 1959, el Sunbeam Alpine, de Gran Bretaña, se renovó en respuesta a la creciente demanda estadounidense por los autos europeos. El Alpine se distinguió de sus competidores británicos con un frontal bajo que se elevaba para resaltar los alerones traseros y comodidades modernas. Se convirtió en el primer auto Bond en la película de 1962, El satánico Dr. No. Si podemos hacer funcionar este motor. Mike, ¿por qué los ingleses beben cerveza caliente? ¿Por qué no pueden pagar neveras? No, porque tienen los cables cruzados. No creo que Mike entienda en lo que se mete. Mike hace autos norteamericanos. Estas cosas europeas serán muy caras. Espera, espera. ¿Qué? Dijiste que uno de estos fue tu primer auto. Sí, sí. Pondremos un montón de dinero en esto. Te enamorarás y no querrás venderlo. Estas cosas... Busqué en internet y se venden por unos 25 o 30 mil dólares. No respondiste a mi pregunta. ¿Te enamorarás de él si lo arreglamos y no querrás venderlo? Pues no. Estás mintiendo. Creo. Me preocupa que a estas alturas de la temporada tome cualquier ganancia que tengamos y las use en algo que no venderemos. ¿Cuánto nos costará hacer esta cosa? Creo que podemos hacerlo funcionar por 5 mil dólares. Funcionar y terminar son dos cosas diferentes. Eso es decir, ¿ves óxido que deba repararse? ¿Cuál suele ser el problema, Ivery? La carrocería está perfecta, pero te garantizo que será una caja de Pandora. ¿Dónde? Aquí no hay nada. Tiene tres metros de largo. ¿Qué le falta a este auto? ¿Parachoques delantero? Sí. Mira, el parachoques delantero, el interior. Mira, miren eso. Lo pones ahí. ¿Te parece bien? Bingo. Entra ahí, Mike. ¿Cómo diablos conducías uno de esos de niño? Con la cabeza saliendo por la ventana. Me encantaba. Mira lo feliz que está. Sonríe como si hubiera ganado la lotería. Me trae recuerdos. Creo que es mejor hacerlo por tu felicidad personal. Bien, llevémoslo. Volvamos a casa, nena. Sigue, sigue, sigue. Es un auto muy especial para mí. Y en ningún otro vehículo me divertí tanto. Bien, mira. Y aquí está. Cuarenta años después, le devolveremos la vida. Papá, sube. Puedes dar la primera vuelta en tu auto. Todos quieren revivir su juventud. Y mi juventud fue este auto. Conduce un poco más rudo de lo que recuerdo. ¿Cómo se siente? ¡Vayos! Es un idiota. El último proyecto del año. Me mantendré firme. Por eso junté todos estos autos. Para restaurarlos a mi manera. Míralo. Si yo amo el resultado, alguien más lo amará también. Bien, llevémoslo adentro. Me gusta este auto. ¿Significa que no lo destrozarás? No, no. Sí me gusta. En el taller, Mike y Avery prueban el motor de casi 60 años del zombie. Abre el capó. ¡El capó! Ya suenas como británico. El capó. Huele a británico. Le pondré una batería y le daré vuelta. ¡Mira, mira, mira! Las luces. ¿Ya te impresionó? Mira, Mike. Los faros funcionan. Bien, veamos si esto enciende. Sí. Asegúrate de que esté neutral. Enciéndelo. Hay un problema, Mike. Ponle gasolina. ¿Está bien? Perfecto. Bien, enciende. Bien. Trata de arrancar. Acelera un poco. Aquí, encárgate de ambos. Dale vuelta. Funciona como reloj. ¡Está vivo! ¡Vivo! ¡Está vivo! Funcionará ahí. Abre la puerta. En realidad, corre bien. Considerando el tiempo que lleva parado, sería genial ver un V6 turbo cargado ahí. Mike, un viejo dicho. Si no está roto, no lo arregles. No lo arregles. Puedo ver los hámster corriendo en tu cabeza. ¡Cállate! Mike, déjalo en paz. No. Mike no puede ser racional sobre nada. Uno pensaría que después de perder miles de dólares, quizás sería más inteligente. Es como meter el dedo en un enchufe de luz y seguir haciéndolo. Creo que te gastarás un montón de dinero en este auto. Me niego a... Me niego a responder esta declaración por motivos de autoincriminación. Mi pobre convertible. En la mañana siguiente, una nevada sorprende a todos en la guarida baja. Ya saben lo que dicen. El invierno no espera a nadie. Y como siempre, no estoy listo. Tengo autos que no he tapado. Tengo motores expuestos en el patio. Sí. Tengo cosas que no he hecho. Mira esto. Coronet del 66 de fábrica. Cuatro velocidades. 3-8-3 parado ahí con la ventana abajo. El match 1 del 70 llorando. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice para merecer esto? Una vez enterrados, desaparecen de mi vista. Y eso lo hace más difícil. Porque significa que pasó otro año sin poderlos arreglar. Se pudren lentamente y no les he puesto atención. Bien. ¿Cómo vas con la nieve? Deberías quitarla tú. Te vas a lastimar. Ven. Sí. Tenemos que hablar. Explícanos por qué cada vez que venimos hay más basura. Hace unos días, Connor y Avery descubrieron que Mike compró más autos a escondidas. Como un alcohólico esconde sus botellas, mi papá esconde autos. Porque hay un camaro de los 80. Vino con eso. Sí, espera, espera. Venían en par. Es literal la definición de una adicción. Es hacer algo una y otra y otra vez y no ser capaz de parar. ¿De dónde vino esto? No lo sé. Volví de Kelowna y estaba parado junto a la carretera y... ¡Fueron 1,200 dólares! Tuve que comprarlo. Fueron 1,200 dólares. ¿Pagaste 1,200 dólares por eso? Sí. Cada vez que me dice que parará, se va de compras. Seguro compró más de lo que sabemos. Me preocupa un poco que salga y que gaste dinero que no tenemos. ¿Ves esto? Mira esta obra de arte. Sí, en eso te estás convirtiendo. Un coleccionista de arte hecha de basura. Espera, mira esto. No. Mira la ardilla. Mira la ardilla en esto. Mira esa ardilla en el atardecer. Me voy cinco días, regreso y todo el patio está lleno. Hay 20 autos que compraste. ¿Por qué sigues metiendo cosas aquí atrás para que no las veamos? Porque no puedo llevarlas a otro lado. Mis otros patios están llenos. Está sobre la hierba. Lo sé. Cada vez que paso pienso, el estacionamiento no está lleno, no está lleno. Vamos bien. Tal vez no ha comprado más basura. Tiene que parar. Se lo he dicho durante años. Avery también se lo ha dicho. No entrará dinero si sigues gastándolo. Y no quiero que el taller se honda por eso. No. Tienes que trabajar en tus finanzas. Ahora es un vende uno, compra cinco. Y todo el plan era restaurar autos para tener menos. Lo sé, me desvié del camino. La adicción de mi papá está fuera de control. Sé que no podemos detenerla, pero hay que intentar al menos frenarla, minimizar los daños colaterales. Hay que vender algunas cosas. ¿Qué te parece esta idea? Haz una subasta. Estoy seguro de que algunas cosas se irán. ¿Una subasta en medio del invierno? Dudo que sea una buena idea. ¿Quién vendría? Tú sigues comprando cosas. Podrías hacer una subasta en línea. De hecho, no es mala idea. No, subasta en línea. Subes algo de basura ahí y pones algunos buenos también. Tienes aquí un millón de dólares en basura. Tengo dos. Dos millones de dólares en basura aquí sin lograr nada. No encuentro mi caja de herramientas. No sé dónde está. ¿Qué? ¿Qué haces? Es temprano en el taller. Compré una máquina. ¿Cómo que compraste una máquina? Un camión militar de dos y medio. Avery hizo su propia compra. Eso no suena como a máquina. Suena como un pedazo de basura. Mike, es una unidad de calidad. Este camión viene de Vietnam. ¿En serio? Después de ayer con Avery haciéndome pedazos por comprar basura, él compró una basura bastante rara. Irás conmigo para traerlo a casa porque no sé cómo funciona. ¿Quieres conducirlo? No llegará aquí solo. ¿Por qué no lo pones en una grúa? No pagaré tanto dinero. Amigo, eres un llorón. Sí, lo soy. Ni siquiera sabes si funciona. Pues por eso vienes conmigo. Como sea. Pero antes de ponerse en marcha... Vamos por el Capri Verde. Sube. Señor, pendiente resbaladiza. Bajaremos una pendiente resbaladiza. No te caigas o te arrollaré. ¿Bien? Mike tiene un auto de repuesto para la restauración del Zombin de 1961. ¿Saldremos de aquí, Mike? Los altos son ligeros. Pero la nieve de ayer hizo mucho lodo. Ese. Sí. Abre el capó. ¿Para qué es esto? El Zombin. Ya estamos en una pendiente resbaladiza, ¿no? Cállate y conéctalo. Tienes un motor perfecto en un auto y no puedes soportarlo. Mi primer auto tenía un V6. Es el último proyecto. ¿Qué trata de hacer? ¿Agrandar la deuda? Bien, conéctalo. Ahora puedes subir. No, gracias. Tendrás que ir del lado del pasajero. Métete por la ventana. ¡Muévete, amigo! Restaurar autos no es un negocio normal. Oye, no ensucies mi asiento. Avery se preocupa más por las finanzas que yo. Pero a la hora de la verdad, es mi taller, es a mi modo. ¡Rayos! Lo haces ver fácil. Con 150 caballos en lugar de 80, este pequeño auto será un hot drop. ¡Nunca! ¡Sí, estamos navegando! ¡Sí, estamos navegando! ¡Así está bien, Nate! Subiendo. Suficiente. ¿Estás listo, Mike? ¿Qué te parece? ¿No es toda una belleza? A 300 kilómetros de Rust Valley, Avery se llevó a Mike para recoger su última compra. Un camión de carga de la serie M35 fabricado por Kaiser Jif en el 66. ¿Conduciremos esta cosa de vuelta a Rust Valley? ¿Acaso lo dudas? ¿A qué? ¿20 kilómetros por hora? Pues ya llegaremos. No hay prisa. Dos y medio es un término para un camión de dos toneladas y media que usaban en el ejército. Es muy simple y muy resistente. No cuenta con ningún tipo de comodidades, pero puede ir casi a cualquier lado. ¿Qué motor tiene esto? Es un motor multicombustible. Quema aceite, queroseno, aceite de motor, aceite de engranajes. Quema líquido de transmisión. Quema aceite vegetal, Mike. Muy bien, supongo. El dos y medio es genial, pero nos dirigimos a un paso de montaña con esta cosa. Los caminos están empinados, el clima puede cambiar en un segundo, puede estar agradable y soleado abajo con una ventisca arriba. Los neumáticos son buenos para cinco centímetros de nieve, pero si nos topamos con hielo, estaremos en graves problemas. Será un viaje difícil. ¡Vámonos! Estarás en buena forma para cuando lleguemos. ¿Sientes ese poder? Hay algo de ruido por aquí. ¡Rayos! Casi nos quedamos con un adorno del capó. ¿Por qué me dejé convencer de esto? Creo que dejaré que la ventana se empañe. No sé si quiero ver. ¡Quédense en su propio carril! No puedo ver nada. Tenemos un enorme fallo con el limpia parabrisas. Saca la mano y ve si logras que funcione. No lo alcanzo. Si no alcanzas, ¿cómo diablos pondré mis manos afuera? No lo hagas. Sí, así está bien. ¿Puedo ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí tienes. Ahí. Quita tu brazo de mi cara. Mira, hay algo de niebla, ey. Ya casi llegamos a la parte empinada. No sé si esta cosa llegará a la última colina. Billy, 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 Billy. Subimos por donde llaman el Pocahalla. Es uno de los pasos más altos de la Colombia británica. La cumbre tiene casi 1,500 metros. Para mí se ve aterrador. ¿Sabes qué? Espero que el camino no esté congelado. Sí. Podríamos deslizarnos hacia atrás con esas llantas de 60 años que ya no tienen agarre. Baja la velocidad, Abe. Solo un poco, Abe. No vueles esta cosa. Vamos, amigo. Parece que lo lograremos. Mira esto. Todo es cuesta abajo. Amigo, es una buena pieza, ¿no? Claro que sí. Creo que conseguiste un buen trato. Esta es la prueba absoluta. Con las montañas detrás de ellos, Avery y Mike están en la recta final. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, Avery? ¡Avery! ¡Rayos, Mike! ¡Detente! ¡Huele a combustible quemado! ¡Ábrelo, Mike! ¡Ábrelo! Creo que alguien puso la línea de combustible sobre el escape. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Tal vez algún adolescente en el ejército estadounidense. No lo sé. Mira eso. Hizo un agujero justo ahí. Se arregla fácil, pero no tenemos con qué arreglarlo. Tenemos suerte de que no se haya incendiado. Y ahora está anocheciendo. Pediré ayuda. Se puede arreglar, pero necesitamos piezas. Oye... No. Tal vez empezaré a caminar. Oye, no te vayas con extraños. ¡No te vayas con extraños! ¡Ave! Nos conseguí cinco galones más de diésel, por si acaso. Y una manguera. Eres un buen hombre. Después de una larga caminata al pueblo, Mike regresa con una línea de combustible de repuesto para arreglar el camión recién comprado. Sí, aquí, Maeve. Sosténlo. Con suerte cortamos el agujero. Empalmamos un nuevo trozo de manguera. El sistema se presurizará y el camión arrancará. Si no, pediré que me acerquen a casa y Avery esperará una grúa. Bien, ¿estás listo? Sí, vamos, nena. ¡Vamos! ¡Bien! Salgamos de aquí. Allá vamos en esta máquina de alta potencia. Tengo todos los dedos cruzados. Este vegestorio corre bien. Por unas calles más, Abe. Gar dulce hogar, amigo. Dios, Mike. Fue divertido pasar el rato con Mike conduciendo esta vieja caja por la carretera. Nos reíamos mucho. No discutimos ni una sola vez en todo el viaje. Aunque nos tomó 12 horas hacer un viaje de 4 horas, Abe. Fue muy divertido. Fue como volver a los buenos tiempos. Solo Avery y yo en un viaje por carretera. Sin proyectos, sin clientes, sin tiempos límites. Solo... Oye, demos una vuelta. Veamos qué encontramos. Te debo una. Sí, algún día lo cobraré. Chao, amigo. Bien, me lo llevo. Llámalo. Dile que es un trato hecho. Oye, ¿qué compraste? Nada. ¿Cuánto te gastaste? ¡Nada! ¿Qué compraste y cuánto gastaste? ¡Layos, nada! Dime. No, vamos a trabajar. ¿Qué compraste y cuánto gastaste? Unos días después de descubrir el escondite secreto de Mike, Connor lo atrapa con las manos en la masa. No puede ser. ¡Nada! ¿Qué compraste? Un Roadrunner de 4 velocidades del 71. ¿Por qué? ¿Cuántos tienes? Ninguno. ¿Cuánto pagaste? Siete mil. Le diré a mamá. ¡No le digas a mamá! ¡Todavía no lo compro! Acabas de decir que es trato hecho. Ya te conozco. ¡Cállate! Tratamos de hacer dinero. Tratamos de ahorrar dinero. Y mi papá sigue comprando basura y no nos dice nada. Tiene que parar. Levántala. Llévalo hasta arriba. Esta mañana hacen una inspección mecánica del zombi. Trae una linterna. ¿Son de fábrica? Parece rearmado o algo así. Puede ser de fábrica, no lo sé. ¿Cuánto sabes realmente sobre esto? Muy poco. Solo tuve uno cuando era joven, con un B6, y nunca me había divertido tanto. Oye, sube ahí y gire el volante de un lado a otro un segundo. ¿Puedes subir o ya eres muy viejo? Puedo subir. ¿Ves? Lo hice parecer muy fácil. Ponlo neutral también. Sí. Embrague. Embrague. Nada. Nada. Mueve la dirección de un lado a otro. Sigue así. Tiene mal un extremo de la barra de acoplamiento. Pisa el pedal del freno. Espera. Nada. Sí. Bajando. No te molestes. Ya está bien. Pues, tengo unos repuestos. Tendremos que ir al patio por ellos. Por fortuna, Mike tiene dos zombies más para usar como repuestos. No se ve tan mal. Sí, la cuesta. No se ve tan bien. No lo sé. Está asqueroso aquí abajo. Deberíamos bajar el minicargador, pero por desgracia está en el patio de arriba y tenemos prisa. Hay que sacar ese primero. El que necesitamos está dentro atrás. Intentaremos entrar con la camioneta y sacarlo. Tira un poco a la derecha. Bien, vamos. Tira despacio. Despacio. Bien. Más despacio. Más despacio. Más despacio. Alto, alto. No quiero golpear a este otro zombie. Me espera. Ve tan lejos como puedas. Bien, 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 bien. Tranquilo. Ve despacio. Si me pegas, me enfadaré. Le sacamos el CUDA del camino, pero apenas. Con suerte podremos girar el camión de mi viejo y ponerlo de cara a la colina, porque no hay forma de hacerlo hacia atrás. Avanza un poco más. Bien. Está destruyendo el patio, haciendo un desastre. Hubiéramos traído algo más. ¿Ahora qué? Ponlo en segunda. Dale velocidad. ¡No bajes la velocidad! ¡Mike! ¿Qué? Cien dólares saqué. Estaría a la puerta del maletero y le pasaste por encima, justo en medio. Rayos. No pude verla. Condujiste desde ahí abajo. Ya lo sé. Miraba por la parte de atrás. Era la puerta del maletero de CUDA. Sí. En realidad, era una muy rara. Ese capó ha durado 49 años. Se supone que debo salvar esta basura y no destruirla. Era del maletero del AAR CUDA. Una de fábrica. Antes se podía arreglar, ahora no. Todo lo que tenía que hacer era bajar el montacargas si nada de esto hubiera pasado. Vamos por ese montacargas. Vamos por ese montacargas. ¡Santo Dios! No quise escucharme yo solo y me arruiné. Ya lo sé. Pero fui perezoso. Bien. Bien. Suave. Claro que con el montacargas fue mucho más fácil. Ya sabes lo que dicen. La vejez llega mucho antes que la sabiduría. Esto es por ensuciar mis zapatos con barro. Esto es por no derribar el bobcat primero. Es como disparar a un pez en un barril. Me gusta este juego. Hola, Vance. ¿Qué pasa? Tenemos que vender algo de basura. Quieren que subaste algo de basura. Dije, este no es el momento. La gente sigue comprando en invierno. Después de atrapar a Mike con las manos en la masa en una compra reciente, Connor y Avery lo llevaron al museo del automóvil de White Post Auto, un tesoro del vecindario en donde a veces se esconde autos. Debemos listar algunas cosas, al menos para listarlas en línea, ¿sabes? ¿Qué tenemos por aquí? Tengo algunas cosas buenas. ¿Cuántos de estos tienes? Sí. ¿Cuatro o cinco? ¿Esto es tuyo? No sabemos de dónde salió la mitad de estas cosas. Mi papá sigue comprando basura y no nos dice nada. Ahí hay uno que me pertenece. ¿Recuerdas a Steve? ¿Por qué sigue este auto aquí? Porque el sujeto del Ford dijo que lo compraría y luego se molestó porque no tenía un motor Ford. Algunos de los autos que terminamos el año pasado y creí vender, regresaron como si fueran niños huérfanos. Exacto. Es un auto precioso. No puedo creer que no lo vendiera. Y funciona y conduce. Sí. No me gusta volver a comprarlos. Pero si no los valoran, estoy dispuesto a aceptarlos para encontrarles un mejor hogar. Creo que esto debe ir a la subasta. Debe ser algo que vendamos. Voy a morir si subastamos esto. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Y para qué te sirve ahora? Solo está aquí Bernando. Sí, te pago el almacén. Exacto. Tienes razón. Bien. Que hay más aquí que sea tuyo. Sí, tienes razón. Y está el rosa. ¿Por qué sigue ese auto aquí? Porque después de que Frank lo compró, quería comprar un barco. Pues... Y lo compré de nuevo. ¿No te lo dije? ¿Cuánto tenemos en esto? ¿30 mil dólares? Sí. En resumen, el año pasado perdí muchísimo. El comprar estos autos de nuevo no me ayudó. Bien, pondremos este también. Cielos. Ponlo ahí. Son dos de ellos, pero tengo 60 mil aquí parados. Sí, solo entre estos dos. Sí, son algunos de los mejores autos que hicimos. Sí, esto es una victoria, porque esto no le hace ningún bien. No más vender uno, comprar cinco. Necesitamos vender cinco, comprar uno. Sí, lo pensaré, lo pensaré. Vámonos de aquí. Hola, Mike. Hola, Mike. ¿Qué es eso? Esta mañana, Cassidy trajo a una invitada inesperada al taller. La pregunta es, ¿por qué está aquí? Es muy joven para quedarse en casa. Tendrá que pasar unas semanas en el taller. ¿Quién lo dice? Tú. Por favor. Soy un amante de los perros desde que era pequeño, y el pitbull de Cassidy es como... la miro y mi corazón se vuelve blando. ¿Cómo se llama? Sierra. Sierra. Qué linda. Bien, dame un beso justo en el ojo. Prepara todo. Ya se retrasó bastante la producción con todo esto. No, le gusta dormir la mayor parte del día. No será un problema, Cass. Hora de dormir. Linda, chica. Bien, suficiente. Ya fue demasiado amor de cachorro. No me estás ayudando, Cass. Bien. ¡Mira! Hoy, Mike busca recuperar el tiempo perdido en su restauración del Zombin de 1961 antes de que el taller cierre por el invierno. ¡Vas a golpear! No, no lo hago. Bien. El otro día sacamos el Capri del 73 para arrastrar el B6 y la transmisión para la construcción del Zombin. Bien. Básicamente, construyo este auto del modo que quiero. Lo apostaremos todo, pero pondremos casi el doble de caballos de fuerza en este auto. ¿Qué pasa, cariño? Tiemblas muchísimo. Ven aquí. Ahí está Lincoln mirándome. Pobre Lincoln. Lo siento. Papá acaricia a otro cachorro. Hola, chicos. Hola, Eve. Entra ahí. Mantente caliente, pequeña. Sí. ¿Abrirás un parque de vida silvestre aquí o qué? Es nuestro nuevo perro guardián, Avery. Estamos retrasados. ¡Hey! Está bien, Mike. Solo te costará unos mil dólares tener ese perro aquí. No seas tan gruñón. Mira esta cachorra. No niego que el perro es increíble. Es bastante lindo. Mira, mira, mira. ¿Qué? Mira. Estamos desperdiciando el taller justo ahora. Orina a Mike. Te daré cinco dólares. Como sea. Es bueno para la moral del taller. ¿Sabes qué sería bueno para el taller? Que la gente haga algo. No sé qué pasa en su cabeza. Ya hay mucha distracción en este taller sin que Cassidy traiga a un perro aquí. Ha estado ahí 15 minutos y ni siquiera es un descanso. Eve, relájate. Te quejas con todos por no dedicarse a las cosas que tienen que hacer. Mira eso. Solo tú podrías convertir el tener un perro en el taller en algo malo. No tiene nada que ver con tener un perro en el taller. Tiene que ver con hacer las cosas. Ya hay tantas distracciones por aquí. Una más no importará, ¿verdad? No, no importa. Estoy aquí para incrementar la producción. Él va por ahí bajándola. ¿De qué sirve tener un gerente en el taller si no te dejan hacer tu trabajo? Es mi taller. Y si digo que Cass puede traer a su cachorra, puede traer a su cachorra. No se trata del perro. El perro es hermoso. ¿Cuál es el punto? El punto es que nadie está trabajando por aquí. Sí, lo hacemos. Todos trabajan menos tú. Sí, ¿sabes qué? Vete al diablo. ¿Por qué no te vas a tu taller? Maldito gruñón. Nadie aquí escucha mis consejos. ¿Me hacen pensar en verdad necesito estar aquí? No lo sé. Como sea, saquemos este motor. Basta de tonterías. ¿Quién es? ¿Quién es esa niña? Qué buena niña. Qué buen Lincoln. No sabes qué hacer con eso, ¿verdad? Vamos. Dice, no me importa. No juego bien con los demás. Bien, saquemos ese motor. Después de que Avery se fuera, Mike y Connor volvieron a trabajar en sacar el V6 para cambiarlo por el del Zombin del 61. Bien, y si solo quemo esto, un paso atrás. Avery se preocupa demasiado por los asuntos de los demás. Este año todo el mundo me ha estado fastidiando con que me paso de la raya. Pero si no restauro estos autos de la forma en que lo haría para mí mismo... Bájalo. No sería fiel a mi visión, que era restaurar buenos autos que la gente pueda pagar. Está listo. Sí, despacio. Y si no puedo hacer eso... Bueno, me equivoqué de profesión. Abajo, 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 abajo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que es demasiado motor para ti. Estás a punto de revivir mi juventud. ¿Quién dijo que no puedes volver? Con el nuevo motor fuera, el Zombin puede desmontarse y prepararse para la pintura. Avery está visitando al metalúrgico James West para discutir un proyecto que mantienen en secreto. Sí, creo que puedo ayudarte. Genial. Mike me saca de quicio, al punto de ya no querer hacer nada por él. Estoy cansado de discutir y pelear con él. ¿Una semana o dos? Yo me encargo. Gracias. No hay de qué. No me escucha. Me molesta. Como dice el viejo dicho, si es a la fuerza, ni los zapatos entran. Gracias nuevamente a Ross Bros por trabajar con nosotros y hacer que esto suceda. Han trabajado mucho. ¿Compraste un boleto? Sí. En Kamloops, Colombia Británica, la tensión se detuvo por un momento y Mike reunió a todo el equipo para un acto de beneficencia. ¿Quién está listo para ganar un Camaro SS convertible? ¿Quién cree que va a ganar? Sí, vamos. ¿Quién lo conduce? ¡Apártense del camino! La primavera pasada, Mike vendió su primer proyecto de la temporada a Habitat para la Humanidad para participar en una recaudación de fondos. Si van a comprar algo, tiene que ser algo con lo que puedan vender muchos boletos. Y nada venderá más boletos que un Camaro de bloque grande convertible de cinco velocidades. Avery, no creo que tu brazo alcance. Esta noche sortearán uno de los 8,000 boletos de la rifa y el afortunado ganador se llevará a casa el Camaro del 68. Revuelve los boletos. Habitat vendió los 25,000 boletos y recaudó mucho dinero para una causa caritativa. Avery sacará el boleto. Aquí vamos, amigos. ¿Todos listos con sus boletos? Listos, damas y caballeros, Mike Hall con el ganador. La ganadora es Luis Daz. Este sueño se hizo realidad. Esto es todo. Nunca tuve un buen auto. Esto es todo. Gracias. Siento pena por ustedes, pero soy feliz. Soy feliz. Condúcelo como si fuera robado. ¡Aplausos! 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 Sí, amo este auto. Me llevé un boleto y recé todas las noches por él. No lo venderé. Será para los nietos y bisnietos. No había ganado tanto dinero vendiendo un auto. Y el dinero no se compara con realizar un sueño. Siempre he puesto a las personas por delante de lo material. Es decir, tuve suerte de ganar dinero en mi vida, pero solo es dinero. Al final del camino, el dinero no vale nada, porque nada de lo que posee se va contigo. El tiempo no espera a nadie y no hay de otra. Así que si tienes un sueño, deseo, meta, no esperes, porque nunca sabes cuándo se acabará el tiempo. Bien, Avery, saquemos algo de basura de abajo. ¿Estás bien, Avery? Odio el invierno. A la mañana siguiente, Connor y Avery sacan algunos autos del patio para limpiarlos y fotografiarlos para la subasta. Cuidado con los dedos. Está frío. Bien, ¿estás bien, Avery? Bájalo un poco. ¿Qué creen que están haciendo? Sacaremos este auto, lo alistaremos para la subasta. ¿Dije que íbamos a hacer una subasta? Lo hiciste. ¿Dije qué? Dijiste, oye. ¿Qué dije? Sí, lo dijiste. Dijiste que lo pensarías. Bien, pensé en eso. Aguarda, estabas indeciso, así que pensamos en ayudarte a decidir y sacar algunos autos para ti. Bien, entonces ya lo decidí y no tendremos una subasta. Desengancha el auto, lleva el montacargas a donde estaba, desconectalo y púdrete. ¿Por qué estás tan enojado? Bueno, tratamos de ayudarte. Gracias, Sam. ¿Encontraste uno mejor que este? Este es el que estaba buscando. ¿Este es? ¿Voyd, viste hoy a Mike? No. Llevo toda la mañana tratando de llamarlo y no contesta el teléfono. Sara, ¿has visto a Mike? Ese era Mike. No creo que vaya a estar aquí por un tiempo. Dijo que su madre esté en el hospital. Suena muy molesto ahora mismo, así que no quise hacer muchas preguntas, pero no parece que vaya a estar aquí por un tiempo. Podrían ser horas, podrían ser días. Todo depende de cómo esté ella. Espero que esté bien, al igual que ella. Él era muy cercano a ella. Bueno, chicos. ¿Sabes qué? A Mike le encanta este zombie. Tenemos ideas diferentes sobre cómo hacer las cosas, pero quiero que se haga bien para ayudarlo a que pase este momento difícil. No sé cómo, pero lo haremos. Este auto significa mucho para mi padre porque es algo que ha querido hacer desde hace mucho tiempo. Es un auto pequeño con un motor grande. Auto pequeño con un gran motor. Mi papá es una persona muy generosa. Dedica su tiempo y energía. Da dinero y da lo que puede para ayudar a la gente. Me siento muy afortunada de trabajar en un lugar con un jefe y un dueño que aprecia a sus empleados. Mike es el mejor jefe que he tenido. Esto no va a pasar. Es bastante. Podría hacerle un agujero y sacudir el capó. Mike no tiene problema para ensuciarse las manos. Nunca había tenido un jefe que trabajara así conmigo. Para nosotros, terminar el último auto del año y devolverle un poco de lo que nos ha dado significaría mucho para él. Creo que va a estar muy contento con ello. Conor, ¿qué haces aquí? Te tengo una sorpresa. Ven. Es sábado por la mañana en Rust Bros. y Mike entró por primera vez desde hace dos semanas. ¿Sabes qué? Espera, vamos a... No juegues. Te venderé los ojos. Bien, lo sostendré. No te tropieces. Ven. Bien, bien, bien. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Qué piensas, Michael? Creo que tengo 22 años otra vez. Esta cosa se ve bien. Está increíble, ¿no? Está listo. Asombroso. Mira esa toma de aire. Me gusta. Esa toma de aire se ve bien. Esta cosa está que arde desde cualquier ángulo. Amo las luces traseras. El zombie quedó maravilloso. Connor Ivery y el equipo hicieron un trabajo increíble. Terminaron el auto para mí. Mi visión se convirtió en la suya. Era mi sueño y esos muchachos lo hicieron realidad. Se ve muy elegante. ¿Cómo? Parece costoso. ¿Lo es? Sí. El color realmente resalta. Es como una copa de champán. Todo se junta para hacer un coche realmente impecable y bonito. Mira, abre el capó. A ver, veamos. Míralo. Ese motor luce sorprendente aquí. Quitamos el de cuatro cilindros original. Pusimos un V6. Hicimos una mejora de la transmisión de 4 a 5 velocidades con sobrecarga. Parece un tigre con esteroides. El juego de conversión del V6 de Dan Richardson. Hay que enviarle una foto. Esos cabezales encajan muy bien. Los soportes del motor. Ese motor parece hecho para ese auto. Se ve. Se ve bien. Mira, la enorme sonrisa en mi cara. Lo entiendo. Lo siento, chicos. Ha sido un año largo. Creo que este es el día más feliz de todo este año. Mi mamá era una persona increíble. Una persona muy generosa. Siempre estuvo ahí para todos. Fue inesperado, ¿saben? Los ataques al corazón siempre son inesperados, pero... La extrañaremos mucho. Me alegro que te guste, amigo. Es hermoso. Y tuve mucho tiempo para sentarme con mi mamá y pensar en la vida y en lo que hago con ella. Me gustaría intentar ayudar a más gente. Espero poder ser la mitad de lo bueno que era ella. Hay cosas más importantes en la vida que el dinero. ¿Y si cabes en él? Sí, entra ahí. Veamos cómo te ves. Ya pasó un tiempo. Espera. Aquí, aquí. Permítame, señor. Amable señor. Soñé con conducir uno de estos desde los 14 años y me llevó 40 años llegar hasta aquí. Ha pasado mucho tiempo, Abe. Oye, Mike, ¿venderás esto? No. Por fin tengo uno para mí que quiero conservar. Estoy de acuerdo, Mike. A veces en la vida no hay mañana, así que no esperes. Porque nunca se sabe cuándo puede ser el último día y ya no quede un mañana. ¿Funciona? Arráncalo. Debería. Le diré algo. Supongo que aún no tenemos tubos de escape. Aún hay que ponerle tubos de escape. Podríamos ganar unos 25,000 con este auto. Sí, vale la pena. Busqué en línea. Estas cosas van de 40 a 50 mil dólares en buen estado. 25,000. Es bueno verte con una sonrisa en la cara. Me alegra que te guste. Vamos, Link. Sube. No le aplastes la cola con la puerta. ¿Te gusta, Link? Habrá mucho viento. Te conseguiré unas gafas. Como tenía la mayoría de las piezas, fue el proyecto más barato que hemos hecho. Pero este no lo hicimos por el dinero. Oye, ¿qué te parece, Link? ¿Te gusta? En el momento en que subí a ese auto, me remonté 40 años atrás. Cuando mi cabello no era gris, mi piel no estaba arrugada y había una chica guapa en el asiento a mi lado. Me trae recuerdos, amigos. Olvidé lo divertido que era. Este año no perdí. Eso es mucho mejor que el año pasado. Terminé el año con una sonrisa en el rostro. Sí, nena. El año que viene espero acabar bien. Estoy ansioso de inventar otra vez. No hay a dónde ir, excepto arriba. Al menos es un día cálido. ¿Qué tienes ahí, papá? Mi autorretrato. Busca unos taladros y unos tornillos. Colgaremos este cartel. Por supuesto que me preocupo por Mike. Me importa su felicidad, su bienestar, pero hay demasiada fricción. Interfiere con nuestra amistad y eso no es bueno. Nuestra amistad vale más que el negocio. Creo que es hora de dejarlo en paz, que haga lo suyo y yo haré lo mío. Y podemos seguir siendo amigos. Volver a ser como antes. Volver a estar felices. En lugar de enfadarnos el uno con el otro. ¿Estás listo? Es asombroso. Me gusta. Al final, solo espero que Mike lo entienda. Creo que es un buen comienzo para hacer lo nuestro. Haremos cosas muy raras. Aquí tienes.